Calcetines altos Calcetines altos Calcetines altos Llega la conquista de los pies fríos Tus pies en la cama buscando los míos Luces encendidas, botines calados Narices congeladas en brazos inflados Por tu chaqueta y la mía Por tu bufanda y la mía Por tu chaqueta y la mía Por tu bufanda y la mía Ven, corre a mi paraguas 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 Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista de los pies fríos